Hola, mi nombre es Nicolás, soy de la Coma Night Pub y nada, mi mamá fue al supermercado, yo le encargué unos jamón supercerdo aquí y después yo le dije, le voy a hacer la boleta, yo ingresé el código en la página del jamondesandich.cl Soy uno de los ganadores del premio de supercerdo y nada, vos feliz, aquí ahora ocupé la platita, disfrutarla, carretearla, y disfrutar del premio, quiero agradecer a supercerdo y al jamondesandich.cl por haber participado y haber ganado y nada, para disfrutar, así que eso, saludo todo y chao.